Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Recién estábamos hablando, Elvio me estaba contando qué era lo que hacía. El destete precoz es una tecnología que ya tiene unos cuantos años y que ha ido migrando. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un repaso muy somero de lo que respecta a la tecnología y cómo ha ido variando al correr de los años. Y vamos a mostrar algunos números de lo que son los resultados que se obtienen. Así que vamos a hablar del sistema creador, de las características, básicamente lo que dijo Elvio, en qué ambiente se da la producción de cría, cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos. Vamos a caracterizar los destetes precoz, algunas alternativas, bichar resultados productivos y sacar alguna conclusión con respecto. En general, la producción de carne de los sistemas criadores versa en la producción de vacas, vacas gordas o vacas desinvernadas, terneros y terneras de excedente. En general, la producción anual, como les decía recién Elvio, anda más o menos en esos términos, 115, 130 kilos. Esa es la caracterización general de todos los sistemas criadores de Uruguay con base en los grupos CREA. y con un 65 a 69 por ciento de marcación. Lo que les mostraba recién Elvio es un establecimiento de punta que tiene 84 por ciento y 89 en los últimos tres años. Eso, por suerte, es una tendencia a ir creciendo, pero ahora vamos a ver que es una tendencia que es bastante complejo llegar a esos números. ¿Dónde se mueve la cría? Básicamente se mueve en el campo natural. El 79 por ciento del recurso tierra es campo natural en Uruguay, ahí es donde versa la cría. Ha tenido un leve descenso en el correr de los años porque la forestación ha crecido y algo del área agrícola también. Entonces, en ese marco es que nos tenemos que mover y vamos a ver la oportunidad de mejora. Esto es lo que les quería mostrar recién. La tendencia ha sido intensificar los sistemas y eso lo vemos cuando analizamos el stock bovino de Uruguay. Vemos que la cantidad de novillos de dos o tres años viene disminuyendo y la cantidad de novillos viejos ha caído drásticamente casi al 60 por ciento. Esto nos dice que los sistemas han ido intensificándose. Esa es la tendencia mundial. Uruguay no escapa a eso y va a seguir. Si bien esa es la tendencia, cuando analizamos los procreos, los procreos en general han sido la línea más dura de mover de todo el esquema. Y es donde nosotros necesitamos aplicar tecnologías, tecnologías que no son nuevas y que se encuentran con ciertos escollos que no hemos podido resolver, que no son tecnológicos, son de índole financiera, económica, de complicidades. En ningún caso les diría que son tecnológicas. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos en la cría? Aumentar los destetes, aumentar la dotación y aumentar el peso del ternero. La cría es, con respecto al resto de la cadena, o sea, a la recría y a la invernada, es el elabón más rígido porque la preñez en sí misma es una rigidez. O sea, tenemos un ternero que va a estar gestándose nueve meses y eso es algo que no podemos mover. Y eso hace que lo que nosotros podemos realmente, donde realmente nosotros podemos incidir, está bastante acotado. Entonces, esos son los tres indicadores básicos donde podemos intentar tener mediante algunos botones para mover. Bajar la edad en TOR es otra cosa que nos hemos propuesto y se hace en TOR de 24 meses, que es lo más común. Se hace en TOR de 18 meses, se hace en TOR de 15 meses, que en ambientes restrictivos a veces es bastante poco probable tener buen resultado, pero en otros ambientes se hace y se hace con éxito. Y después, lo que les nombraba también Elvio, el uso de cruzamientos terminales para tratar de elevar el frame y sobre todo de tener novillos más pesados, que es lo que el mercado hoy nos está pidiendo. Y creo que también eso es una tendencia que escapa a Uruguay y va a ser, con los años, va a seguir creciendo. O sea que, en realidad, nosotros siempre nos enfrentamos cuando conversamos de esto en sistemas criadores, con la dicotomía que hay entre lo que es una vaca de cría de bajo requerimiento y lo que nos están pidiendo, que es un novillo que cada vez tiene que pesar más. Entonces, ahí nos chocamos y, bueno, el cruzamiento puede llegar a ser una herramienta tecnológica interesante para lograr esos resultados. Y en la red cría, mejorar ganancias diarias, evitar pérdidas y ganancias diarias. Esto es algo que vemos, hoy lo conversábamos con Elvio. Yo tengo clientes que hacen destete precoz, muchos, y que después que salen del destete precoz, que normalmente la salida esa es fin de año, enero, los terneros van a campo y después, por alguna cosa cultural o demás, la gente se prepara para hacer tratamientos invernales, de suplementación y demás. Y los terneros pierden 20 o 30 kilos en el correr de esos meses y la verdad que no hay ninguna razón lógica para que eso pase cuando lo que lleva es un poco más de planificación, y en eso también hay mucho para hacer. Lo discutíamos recién y Elvio me decía que capaz que era porque era el chip que teníamos puesto y probablemente sea así, pero hay una oportunidad de mejora bien importante en ese momento. Vamos a tratar de definir el destete precoz y caracterizarlo. El destete precoz no es otra cosa que separar al ternero de la madre de forma anticipada y definitiva. El objetivo siempre es el retorno de la vaca al ciclo reproductivo, intentando que el ternero no pierda ganancia diaria, o sea que el ternero no pierda performance con esa separación abrupta. El ternero elegible es un ternero de 60 días y 70 kilos. Hay algunas tecnologías como el destete hiper precoz que pretenden destetar antes, a los 30 días. Eso lleva a algunos alimentos especiales, pero hay una tecnología válida y que se puede hacer. Este tipo de tecnología, además de perseguir el objetivo del retorno de la vaca al ciclo reproductivo, persiguen el objetivo de aumentar la carga. Cuando nosotros destetamos y pasamos de tener una vaca lactante a tener una vaca seca, el requerimiento nutricional de esa vaca se cae y pasa de ser el requerimiento máximo al requerimiento mínimo. Y eso lo que nos permite es aumentar la capacidad de carga. Por eso han sido desarrollados estos sistemas que tuvieron un auge hace una década y ahora se utilizan bastante menos. ¿Cuál es la razón? Esto significa la posibilidad de preñar durante 90 días, durante una temporada de servicio de las vacas. Vacas en condición corporal 4 y condición corporal 5. O sea que en términos generales, lo que nosotros queremos hacer es pasar a tener una vaca de menos requerimiento para que pueda recuperar peso, un punto de condición corporal en nuestro ganado es en el entorno de 30 y pico de kilos, esos son los 30 kilos más importantes de la cría y esto nos permitiría en las condiciones más duras levantar de 60% a 88% la posibilidad de preñar. Esa es la justificación metodológica del destete precoz. Entonces lo que tenemos que ver es que una vaca en condición corporal 4, el intervalo entre partos va a ser de un año, una vaca en condición corporal 3, lo que va a pasar es que va a estar 400 y pico días de intervalo entre partos. Entonces, en general el indicador líder de la cría es la longevidad y la longevidad implica que la vaca se preñó todos los años en tiempo y forma. La posibilidad de que una vaca siga en el rodeo de cría implica que esa vaca va a ser, cuanto más vacas cabeza tengamos, más va a durar esa vaca en el rodeo. Y eso es lo que intentamos hacer con el destete precoz. Preñar la vaca, sí, y preñarla antes también. Eso es lo que da paso al destete en sí mismo. Pero tenemos que hacer esto sin perder de vista el ternero. ¿Por qué? Porque el 50% del crecimiento en altura total del ternero se da en los primeros 6 meses de vida. Y esto es justamente el momento donde nosotros estamos transcurriendo con el periodo de destete y el post-destete. Entonces, necesitamos, sí, destetar para lograr preñar la vaca, pero necesitamos también no perder de vista que ese ternero tiene que seguir creciendo. Y es muy difícil, salvo condiciones muy duras donde tenemos un ternero lactante sometido a condiciones muy duras donde la vaca está prácticamente seca. Y entonces, en realidad, destetamos o no destetamos y la performación del ternero va a ser mala, lo mismo. Pero en condiciones normales, nosotros vamos a sacar nosotros vamos a sacar ese ternero que va a dejar de tomar leche, tenemos que buscar la estrategia nutricional para que ese ternero siga ganando por lo menos 600-700 gramos por día. Lo que nos pasa es que, en general, el destete se da en verano. Y en verano la calidad de las pasturas es bastante jorobada, entonces tenemos que buscar alguna estrategia nutricional que nos permita tener buen resultado. Esto se lo puse, ya lo estuvimos tratando en otra jornada de estas. Cuando nosotros perdemos de vista al ternero, en esa etapa, perdemos de vista que el mercado nos está pidiendo esto. Nos está pidiendo terneza, nos está pidiendo marmoreo y esto no se produce durante la invernada. El foco del marbling es en la cría. Último tercio de gestación, primeros meses del desarrollo del ternero. Entonces, nosotros nos jugamos mucho más que un ternero que logre un buen desarrollo en esos primeros meses. Por eso es tan importante que la performante del ternero no caiga. ¿Por qué 60 días y 70 kilos? Acá lo que tienen es una curva de lactancia normal de una vaca. El uno es, toda esta área bajo la curva, es cuánto de requerimientos del ternero está cubierto por leche. Esto es en condiciones normales, una vaca lactando normalmente. Entonces, más o menos en el día 60 es cuando se produce el quiebre, baja la provisión de leche de la madre y el requerimiento para crecer del ternero, que es una línea ascendente, empieza a necesitar, empieza a haberse cubierto por otros alimentos, pastura y demás. Entonces, por eso es que este es el ternero elegible, el de los 60 días. Tenemos que elegir, sí, el suplemento para que esa curva de crecimiento siga en la misma espiral ascendente. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para destete? Lo primero, lo que Elvio les mencionaba recién, empiezan con una adaptación en comederos diarios. Nosotros le llamamos calabozo, es un lugar que tiene que estar cerrado. El ternero es bastante indomable en ese primer día. Entonces, es un lugar que tiene que estar cerrado. Tenemos que elegir bien ese lugar. O sea, tenemos que darle bola a la planificación de la infraestructura, a que no nos pase, por ejemplo, esto. Entonces, hay que darle bola. No se precisa gran cosa. Es un área cerrada de 10 metros cuadrados por animal, o menos, que tenga un comedero que quede cómodo, agua o bebedero. El ternero tiene la, en general tiene la tendencia a costear cuando lo encierran y se debería chocar con la comida en ese costeo. Eso es lo que buscamos. Cuando hablamos de alimento, tiene que ser alimento de calidad. Sobre todo, este ternerito, que nunca ha visto un comedero y una ración, come por seducción. Si ustedes quieren ver cuál es el mejor alimento, bueno, un fardito de pasto, de alfalfa seco, con ración por arriba, eso sería lo ideal. Porque es lo que va a llamar al ternero a comer. Ración de 18% de proteína o más, pero fundamentalmente que la proteína sea de buena calidad. No es tan importante si tiene 18, 21, eso a veces es más un tema comercial de las plantas. Lo que realmente importa es que esa proteína sea de calidad. Cuando hablamos de proteína de calidad, básicamente hablamos de soja. Eso también incrementa el costo de la ración, pero en realidad el consumo es tan poco que no pesa nada en ese sentido. Entonces, todos los días, 250 gramos de fardo y ración en cantidades crecientes por arriba, eso es lo que hace a que el acostumbramiento sea pleno. Cuanto más rápido empiece a comer el ternero, menos problema nos va a dar. ¿Por qué 10 o 15 días? A veces me dicen, che, se acostumbraron a comer antes, los 7 días están comiendo y demás. Es cierto. Lo que tiene es que cuando nos pasamos a los 15 días, nosotros estamos totalmente seguros que esos terneros están comiendo todos. Cuando estamos menos tiempo, 7, 8 días, a veces nos quedan terneros que no comen bien y es muy poco probable que la gente vuelva hacia atrás en el sistema. O sea que agarra un ternero que no se ha adaptado bien y lo vuelva al calabozo. Eso nos pasa muy poco. Entonces, si me preguntan, prefiero que el ternero esté 15 días y ese es un ternero que yo estoy seguro que va a comer. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, no hay problema. Cuanto mejor sea y más calificado esté el personal, mejor va a funcionar. Agua. Ninguna historia con esto. Tienen que tener agua limpia y de calidad. Sombran lo posible. Como hablábamos recién, los detestes en general se dan en verano. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta. El manejo, el ternero, el bovino es un animal de hábito rígido. Entonces, nosotros podemos decir que este ternero va a comer todos los días a las 8 de la mañana o a las 7 o a las 9. Es indistinto. Lo que sí tenemos que respetar es el horario que nosotros mismos nos ponemos. Si el ternero va a comer a las 8, todos los días come a las 8. una vez por día, en general no hay problema con eso, pero sí con la rigidez que requiere. Cuando salimos de los calabozos, hay un montón de alternativas para continuar con el destete. Destete en corrales de autoconsumo, que es lo que hace Elvio acá. Pasturas con suplementación, destete a corral. Cuando empezamos con la tecnología, hace ya un montón de años, lo que pasaba era que nosotros pasábamos a los destetes precoces, sobre todo en pastura, pastura sembrada, pradera, verdeo, con esas características nutricionales, y suplementaciones que andaban en el orden del 1% de peso vivo en materia seca. Eso, para un ternero de 70 o 80 kilos, implica dar un kilo de alimento balanceado, que cuando la pastura tiene esas características, permite un crecimiento de una ganancia diaria de 600 gramos más o menos, y estamos relativamente bien. Lo que nos pasa a veces es que estamos en esta situación, porque los destetes está arrancando la aparición Elvio, estamos en fines de agosto, 70 días, estamos prácticamente en noviembre, los destetes se dan en noviembre-diciembre, y la situación de los campos en general es de pastura más seca, pastura que tiene muchísimo más fibra. Este no es un ternero que tenga todavía la habilidad de digerir rápidamente fibra, entonces la capacidad de comer de ese ternero en estos campos es bastante limitada. Las proteínas son bajas, y entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la suplementación, entre el 1,2 y 1,5% de peso vivo, para seguir manteniendo los mismos 600 gramos de ganancia. Estos eran los esquemas clásicos de estete precoz, de cuando empezamos a trabajar, y han ido migrando a estos sistemas, un poco por practicidad, por el tiempo que requiere, se está utilizando mucho el destete en sistemas de autoconsumo, lo que hay que tener en cuenta es que para venir a estos sistemas hay que tener un ternero que esté acostumbrado, hay que pasar por el calabozo, yo en general les pido que en el calabozo pongan el comedero de estete como para que el ternero lo vea, lo reconozca, meta la cabeza, porque es todo un problema para el ternero, entonces sí se puede, pero lo que no hay que hacer es agarrar el corral donde se va a hacer el destete al final, y meter los terneros el día 1 en estos sistemas, porque no funcionan, pasan muchos días sin comer, tenemos algunos cuadros de acidosis, porque la fibra que se le puede poner a una ración de autoconsumo, ahora vamos a ver algo de eso, desde una planta de balanceado es bastante limitada, funciona bien, pero funciona bien cuando el ternero ya está acostumbrado, si nosotros agarramos un ternero crudo que viene del destete y lo ponemos a comer ración, lo más probable es que tengamos problemas, y los sistemas de corrales, en corrales donde la dieta es diferente, tenemos la posibilidad, al mezclarla todos los días en el mixer, de poner la cantidad de fibra que estimemos necesaria. Las raciones comerciales, como hablábamos recién, esos son diferentes esquemas que pueden seguir, en algún momento se usó mucho el sistema grano entero de maíz, con un concentrado proteico balanceado comercial, se usaron raciones comerciales con fibra, ración completa con fibra, y también raciones comerciales con la fibra agregada en el establecimiento, o sea, la posibilidad de hacer son muchas, son variadas, lo que sí tienen que tener en estos esquemas es proteínas que sean no menos de 15,5% y de buena calidad, en general cuando es una mezcla comercial, la relación fibra proteína, la relación fibra concentrada es 90-10, en una ración comercial, y cuando tenemos un corral y podemos mezclar, en general hacemos dietas mucho más fibrosas, y son dietas que tienen 60% de fibra y 40% concentrado, en términos generales eso es lo que hacemos, en los confinamientos con dietas concentradas, en general el consumo diario no tiene limitación, eso es algo también, a veces escuchás que dicen limitadas por fibra, las raciones con fibra no limitan, no hay ninguna cosa que limite el consumo, lo que hacen es, tienen la fibra necesaria para que el ternero coma el libitum sin empacharse, esa es la razón de una ración con fibra, entonces si ven los consumos, los consumos son altos, pero las ganancias son altas también, la eficiencia de conversión es muy buena, en el orden de 4-4, 4-9, 5-1, entonces en general los costos de kilo producido son muy buenos, el año pasado las raciones valían un poco más, en general estos son confinamientos, esto no es con raciones de autoconsumo, es una dieta concentrada, las raciones valían 220 dólares, y el costo de kilo producido solo de alimento costaba un dólar 30 y pico, y cuando le agregábamos los costos operativos costaban un dólar 70 más o menos, ese era el esquema del año pasado, en general en el corral de autoconsumo, las eficiencias de conversión son tan buenas, en el sistema de corral con comedor de autoconsumo, las eficiencias de conversión en general son tan buenas como las otras, el costo de kilo producido, que ahí lo tienen unos 70 y pico, no lo llevo a ver yo de acá, en términos generales, ahí no están puestos los costos operativos, el costo operativo es el de ir a rimar, el de ir a rimar, ir a llenar el comedero, idealmente cada 3 o 4 días, si hay que dimensionar esto para ir cada 3 o 4 días, porque si hacemos esto y lo dimensionamos para ir todos los días, en realidad pierde el sentido operativo, en términos generales, esto cuesta un poquito más caro que los corrales diarios, pero es bastante más práctico, cuesta más caro porque las raciones de autoconsumo en general, cuestan un poco más, ahí yo le puse algún precio, pero andaban este año en los 300 y pico de dólares una ración bien lograda de autoconsumo. Este del año 2022, este del año 2021, en términos generales, en el 2021 la ración costaba un poco más barata y por eso el costo del kilo producido fue más barato, pero no sale de ese orden, en general esto deja un dólar libre por ternero por día, un ternero que vale 2 dólares 40, 2 dólares 30, 2 dólares 40 y el costo del kilo producido en estos sistemas, en términos generales anda en el eje de un dólar 30, un dólar 30 y pico, salvo algunos años como el año pasado que el maíz estuvo muy caro y eso levantó el precio de la ración. Bueno, básicamente y como conclusión, simplemente hoy conversábamos de eso mismo con él, en general la tecnología es costo efectivo en casi todos los escenarios de precio, si hay que elegir en qué, si el destete lo van a hacer estructural a todo rodeo o si van a ir eligiendo animales para destetar, pero maximizar los nutrientes y los costos de alimentación a esta edad donde los costos de mantenimiento son bajos, o sea la eficiencia de conversión es alta, en general es altamente costo efectivo y tenemos una oportunidad de capturar calidad a bajo costo y sobre todo tenemos una oportunidad de arrancar bien, después cómo lo sigamos ya es otro esquema, pero cuando tomamos la decisión de hacer un destete precoz hay que focalizarse en hacerlo bien porque nos estamos jugando mucho más que esos días del ternero, nos estamos jugando mucho del futuro también de los terneros. Así que por ahí lo que tenía, muchas gracias.